La noche de este 12 de febrero, familiares, amigos y colegas periodistas se reunieron en la funeraria Sierra de Paz en Managua para dar el último adiós al periodista destacado Danilo Parajón Vargas. Fue en horas del mediodía de este lunes que se conoció la mala noticia de que Parajón había pasado a otro plano de vida. Sus colegas lo recuerdan con un importante legado. Danilo Parajón fue un talento muy para rato, para rato en lo que es la radiodifusión nicaragüense. Tuve la oportunidad de trabajar con él en Radio La Musical y ahora como colega de tu nueva radiodía. Para nosotros es una pérdida humana muy grande que va a quedar atrapado en el recuerdo de todos los nicaragüenses, de todos los radioscuchas, toda la gente que ve televisión y toda la gente que le gustaba la alegría. Y durante ocho años, ¿verdad? Estuvo trabajando en la radio, siempre fue ingenioso, nunca lo vi triste, nunca lo vi enojado y por más que lo regañáramos, porque siempre hacía sus locuras, él se reía de la vida. Parajón se caracterizaba por tener una capacidad extraordinaria en la improvisación, además de animar eventos, ser maestro de ceremonias y actor de videos musicales. Como hombre de radio, Danilo Parajón deja un legado importante que es la entrega, la lealtad, también algo muy importante, la creatividad, siempre es para informar, porque una cosa es informar, comunicar, pero hacerlo desde el corazón creo que es uno de los importantes valores que debemos de seguir y de mantener siempre vivo, pues en nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario. Danilo Parajón, un referente de tu nueva radio ya, de nuestro pueblo, del humor, de las noticias, a veces no muy buenas, trágicas, pero que las tenemos que compartir y vivirlas con nuestro pueblo, así que nuestra solidaridad también con la familia. Recuerdos muy bonitos, recuerdos de aprendizaje, porque Danilo Parajón tiene un sello impresionante, Danilo Parajón le metía jocosidad a sus noticias, le metía energía, le metía todo aquello que le llama la atención al público en general, a nuestros televidentes, trabajar con Danilo Parajón es una de las mejores experiencias que nosotros como Crónica TN8 hemos tenido. Danilo nació en el departamento de León un 15 de julio de 1972, siendo sus padres Danilo Parajón Díaz y María Lourdes Vargas. Será este martes que sus restos descansarán en el cementerio Sierra de Paz. Danilo Parajón Vargas descansa en la paz del Señor. Con imágenes de Lenín Castillo en Crónica TN8, Ronald Rodríguez Solís.